Y los saludos para este capítulo son para Yasmin, muy buenas, ahí nos estamos viendo Para MegaGamer, gracias Mega, siempre es un agrado ver tu comentario También para CyberTiburón, Alecillo, sale pues canal, ahí nos estamos viendo Y con Mania, nos estamos viendo, muchas gracias por tus comentarios Si deseas que aparezca tu comentario en el video, puedes dejar tu like Y puedes dejar tu comentario también, nos estamos viendo Y bueno, empezamos con el video Muy buenas a todos mis jóvenes espartacios, soy su amigo Kaiser Ventus Y bienvenidos a un nuevo episodio de Halo Reach Vamos a continuar en este episodio que es el de anochecer Y vamos a darle Como dice el título, es de noche 26, 30 horas, oh, es igual que aquí en la tierra 26 horas No Ok Estamos aquí, ahí está Jun Si, no me equivoques, Jun Ajá Ahí estamos nosotros Los cazadores Los sniperos A ver si no tengo tanta falla con el sniper como en el último capítulo Bueno, en el capítulo pasado, creo que en el de la base SWORD Equipo de reconocimiento Bravo informando Tres y seis en posición Esto está a tope, Kat Vamos a acercarnos Informe sobre estructuras o dispositivos Covenant Podría ser necesario intervenir Recibido Cuando Kat dirige algo, siempre es necesario intervenir Toma, quizá las necesites Perforadoras de alta velocidad Le quitan el sombrero a un élite a casi dos mil metros Y no son baratas Ok Ahí nomás Salidas de Gortari, caramba ¿Qué otra? No me tengo una pistola Bueno, no es algo que Reconocimiento Bravo La vigilancia electrónica está bloqueando Que me gustó mucho, pero bueno El Covenant bloquea nuestros instrumentos Eso parece Y el Mando quiere saber qué está ocultando Determinar capacidades del Covenant Un élite Es tuyo No hagas ruido Ok, ya me vieron Bueno Bueno, bueno, muere, 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 muere enano Méndigo enano Oye, era mío Bueno, mátalos Bueno, mátalo ¿Ya lo mataste todo, idiota? No, no pudiste Ok Vamos a ver acá Ok, holograma Negativo, demasiado pequeño Aún no están en la zona oscura Ataquen a discreción, pero sigan avanzando Ese es mío Vamos bajando poco a poco Ok No, pero qué Ni siquiera me quedé ahí Apenas salí Apenas salí, ¿ya me viste? Oye Bueno Jun, se supone que tú debes estar Uh, en una zona alta Pero qué demonios Ok Casi muero Pudo haber dolido Hay un sniper acá Hay uno que está campeando por acá Aparte de ello ¿Dónde estás, insecto? No te veo Ah, ya te vi Bueno Fuera ¿Yo qué? Ah, con Bueno Ya no tengo granadas Bueno, vamos a hacerla así Aguadete Ok Viene uno para acá Se queda acá Deja que venga Deja que venga Ven, papá Ven, chiquito Bueno, mejor corro Lo estimo Tantito Por arriba yo creo Va a ser mucho más rápido Ah Ok, acá hay uno arriba Se me olvida Se me olvida que no tengo aquí para agarrarme Como en Halo 5 Me he acostumbrado Vamos a hacer que vayamos hasta allá Salte Salta, 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 salta Mientras yo hago acá la magia Ah, que la canción De este cuate Es muy castrante Demasiado Ah, ¿cómo es posible? Le estoy Nomás necesito un tiro Muere, muere, muere Muerte Bueno Bye Sale crack Muy bien Esperemos a que vengan No puedo disparar Ah Bueno, bueno, bueno Bueno Son muchos Desde aquí como que no me ubican A ver Ahora sí Le mando un carnal Yo voy a ir con mucho más cuidado Que no tengo nada de granadas Ah, ya vamos Juego enemigos Sobre mi posición Me estoy reubicando Ah, pero que demonios A ver Estoy Oh Ay, quédate Ah, ¿cómo es posible? Muérete Ya Bye ¿Qué? ¿Se vinieron de allá? Nunca se vienen Ah Esto es difícil Bueno, no tanto ¿Será porque no jugué ayer? Otro Ahí estás Bueno, ya no tengo Ya no tengo balas De esto Ah, pero que rayos No manches ¿Cómo es posible? Me maté, ¿no? Ahora tengo Una bala Ahí estás Ahí estás Ahí estás ¿Quién me está? Me estaban disparando Por atrás Ay, vagrón suicida Mejor me voy a poner Ok, 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 ok Ok, 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 ok Acá hay una pistola Bueno Acá que hay Otras balas Bueno Escopeta Está bien Está bien Hay una abajo ¿Cómo? Tengo más ¿Eh? Bueno A ti A ti Bueno, puntos de control Vientos Ah Ah ¿Cómo es posible De que lleguen Tan rápido O no? Ahí estás Bueno, el sarcasmo Regresamos Me concentro demasiado Que Ni me doy cuenta De que ya se me fue El tiempo Vamos rápido Ahí estás Uno menos Otro menos Bueno Ya me quedé aquí No me lo creo Me bajó Todos los escudos Bueno Ya los teníamos Sí, pero Ahí está Uno menos Ahí está Otro Ahí está Vientos 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 Viene un elite Vienes Vienes Vienes, crack ¿Cómo? Le solté un buen Trancaso en la cara No sobrevividas Ahí está Ah Si hace rato lo maté Prefiero reiniciar Esta última parte Última Sí No manches Cómo es posible De que no la di Ahí está Me lleva Tú también Ahí estás Uno menos Tú Tú El nano Ahí estás Por acá Me cubro acá ¿Por qué vienes Para acá? Al fin Te moriste ¿Eh? ¿Me lanzó algo? Un enano Por acá Ahí Ahí está Arriba Yo creo que sí Con una granadita Juego de cobertura No hay más ¿Qué? ¿Cuándo me mató? ¿Cuándo me mató? No sé No sé lo que había Otro Parece que tu madre Te enseñó bien ¿Verdad? Yo creo que fue Este tarado Vamos Si me quedo cayendo Es porque me concentro Demasiado No quiero morir Odio que me esté Que me regrese Al último punto Ay Santo Dios ¿Qué es eso? Burbuja ¿Eh? Burbuja Vente Cuidado 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 Que viene Tras nosotros Viene Tras nosotros Vámonos 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 Muérete ¿Dónde quiero ver? ¿Otro? Muérete 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 ¿Has visto algo de eso? Afirmativo Reconocimiento bravo Es una criatura Indígena Llamada Kuta No sé por qué Me imaginé Jurassic Park Cuando lo vi Ok Vámonos Este sniper Si tiene Bastante Ok Salta Te sigo Jun Por lo visto No hay peligro Por acá Vámonos Vámonos Podrían tener Información Ya escuchaste Seis Manténos Si puedes Convida Ay ¿Cómo crees? No Ayúdanos Estos cabrones No se acaban Nunca La verdad Detesto Estas misiones Vale Ahí estás Te voy a venir Qué larga Este Este A ti te agarra En el aire No te agarra Demasiado rápido Muy rápido Muy rápido Ahí estás Bye Tantas armas Balas gastadas En estos potes Me vengo por acá abajo Vamos a agarrar Por detrás Viendo Por acá Es un gron Pequeño gron Lo siento No me había fijado Estás Muy bien Muérete Adiós Ok Un elito arriba Se me olvida Que no salto Le disparé Sí ¿Dónde caí? Ok ¿Dónde estás? Ahí estás Te voy a asesinar No No lo arreglaré Oh No estamos acostumbrados A tanta acción Los Espartan Luchan muy bien Ya ves Se supone que esta zona Está evacuada Escudo por encima Así que volvimos Por esto Los tenemos ocultos Por todo el territorio Sabes que es material robado ¿Qué? ¿Vas a arrestarme? No Voy a robarlo De nuevo Bueno Danza cohetes Se la destruye Desde ahorita Me dispara Me dispara el enemigo Tantas opciones Y tampoco Bien Ok Malgasté mi arma Sí, ya sé No me lo tienen que decir Adiós Ah, sí, cierto Este está más chido Este que no me quedó Tan inmóvil Oh, sí, cierto Bueno Vamos a dejarlo aquí Y Ya mañana Ya continuaremos Bueno Nos vemos en la próxima Recuerda Darle like Suscribirte Y compartir Con todos tus amigos Nos vemos en la próxima Sale